Hola a todos, ya estoy de vuelta de mis vacaciones. Seguro que me habéis echado un poquito de menos. Bueno, el hecho es que la mayoría de las rupturas de pareja se suceden después del verano, a la vuelta de vacaciones. Por eso he pensado en crear este vídeo con tres herramientas muy sencillas pero súper potentes para evitar las discusiones de pareja y llevar esos conflictos muchísimo mejor. Los terapeutas no sabemos esto muy bien porque después del verano, en torno a septiembre-octubre es cuando más parejas empiezan a llegar a consulta por conflictos y porque siempre había habido problemillas pero resulta que al pasar tiempo juntos y en las vacaciones esos problemas han hecho como ¡pum! Sobre todo si hay niños o si hay una gran organización de viajes o si nos llevamos a la familia política, suegros, suegras pues bueno, es como que ahí se va gestando un súper conflicto que no saben cómo resolver y eso les trae a consulta. Genial, han dado el paso. Pero si todavía no te has dado las vacaciones si todavía no has organizado las maletas o si todavía estás a tiempo de prevenir pues mira, la verdad, mejor prevenir que tener que curar. Así que adelante. Vamos con estos tres tips Vamos a por el primero El primer tip para evitar o gestionar mejor las discusiones de pareja es tener muy claro cuál es el objetivo Fíjate, toda nuestra vida tiene un para qué ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Para qué nos vamos de vacaciones? Para descansar, para relajarnos, para desconectar, para pasarlo bien Lo que estás haciendo, te está haciendo pasarlo bien te está ayudando a relajarte o a desconectar o por tener la maleta hecha cinco minutos antes te estás llevando un apurón y un súper estrés y una mega discusión en pareja que de aquí no vamos a salir. Fíjate, normalmente tenemos un objetivo en todo lo que hacemos pero nos dispersamos nos dispersamos y conseguimos todo lo contrario ¿Cómo puede ser que el primer momento de irnos de vacaciones, de coger el coche, el avión, de hacer la maleta lo que sea, sea el momento de mayor estrés de mayor apurón, de mayores discusiones no debería de ser así Atento, parar un segundo y decir ¿Cuál es mi objetivo? ¿Relajarme, desconectar? Pues venga, voy a tomármelo con calma ¿Qué más da cinco minutos más que cinco minutos menos? ¿Qué más da que esto esté metido en la maleta, que ya lo compraré allí? ¿De verdad merece tanto la pena esta discusión? ¿Y estos gritos que nos estamos pegando nada más empezar? Yo creo que no Así que ten muy claro el objetivo y no te desvíes del objetivo Por favor, vete a por él, desconecta que para eso son las vacaciones Venga, segunda herramienta súper importante para llevar mejor o no tener discusiones de pareja Las expectativas Que el hotel no cumple las expectativas que tú tenías Que llegas allí y llueve Porque a veces llueve, eso no lo controla nadie Que resulta que el plan no sale como tú tenías pensado La culpa no la tiene tu pareja Tampoco la tienes tú, ni la tiene nadie Así que si no se cumplen las expectativas no te lo tomes a lo personal No montes un circo de esto una súper discusión, un drama, un estrés Recuerda cuál era el objetivo Herramienta número uno Relajarse, disfrutar Pues no importa cuáles sean las condiciones Que llueve, nos ponemos un chubasquero O nos quedamos relajados en casa si hace falta ¿Vale? Pero mucho cuidado con esto Porque a veces cuando no se cumplen nuestras expectativas Nos frustramos, nos ponemos de mal humor Y eso genera discusiones Y el otro no tiene la culpa O quizás está igual que tú Mucho cuidado porque a veces queremos resolver con el otro Con una discusión Las frustraciones internas Y no, no Lo interno de uno lo resuelve cada uno Cosa muy importante Así que cuidado con esas expectativas Y si no se cumplen No te enfades con tu novio o con tu novia Venga, nos vamos a la tercera y última herramienta Esta es la más importante La más importante porque creo que el público Que está viendo este vídeo Es gente adulta No es gente de 3, 5, 10 años a lo sumo Hay una cosa que hacen las parejas ¿Vale? Que es la pelota que va y viene El partido de tenis Que es el y tú más Cuando uno es adulto Deja de decir y tú más ¿Vale? Porque ya tenemos una edad Entonces Es que tú te levantas tarde por la mañana Bueno, pero es que tú tardas mucho en la ducha Bueno, pero es que tú Tardas mucho en recoger las cosas de la playa Bueno, pero es que tú A ver Vamos a ver Que tenemos una edad ya Hay una cosa muy importante en pareja O que al menos yo enseño siempre en terapia de pareja Que es que cuando hay un conflicto Da igual quien lo genere Aquí no le echamos las culpas a nadie Cuando hay un conflicto Es el equipo Uno y otro juntos Que forma un equipo Frente al conflicto ¿Vale? No cojo el conflicto Y entonces tú tienes la culpa O vemos cuál de los dos es el culpable Por cierto Una vez vi en Twitter Una aplicación que era para encontrar Cuál es el culpable Genial Es la aplicación perfecta Para destruir tu pareja No No, no Son los dos Frente al conflicto Entonces Deja de tirarle la pelota al otro El objetivo es que juntos lo resolváis Y estéis bien ¿Cuál era el objetivo número uno? ¿Vale? ¿Cuál es la expectativa? Paso número dos Paso número tres No nos vamos a tirar las piedras Los unos a los otros Al tejado de los otros No, no Vamos a unir fuerzas Para resolver el conflicto Así que deja de decir el tú más Y ponte en marcha Para resolver el problema que sea Espero que con estas tres herramientas Te haya hecho reflexionar un poquito De cómo la mayoría de los conflictos Tienen más que ver contigo Que con la pareja en sí misma O con el otro Así que ponte las pilas Y si de verdad Llegan las vacaciones O al momento que sea Y necesitáis ayuda Buscad un terapeuta de parejas Te sorprendería Lo efectiva que es la terapia de parejas Pero si nunca lo intentas Al final todo acaba en conflictos En rupturas Y una vez y otra vez Y por cierto Muy importante Casi siempre Esto lleva acompañado Que el sexo Durante las vacaciones Claro Que si estamos discutiendo todo el día Pues el sexo va a ser fatal Así que si lo que necesitas Es una chispa extra de pasión En tu relación de pareja Además de resolver Todos esos conflictos Que suelen aparecer Yo te recomiendo Que te vayas Experimentando Academy Y te hagas el curso De cómo recuperar La pasión en pareja Lo voy a dejar Durante toda esta semana Al 50% de descuento Para quienes lo queráis Disfrutar Yo os animo A pasarlo muy bien Porque es un curso Con el que se pasa Muy muy bien Con retos semanales Súper activos Súper prácticos Y sencillos Pero que genera Un cambio radical Así que Te animo a dar el paso Para aprender A cómo relacionarte Mejor con tu pareja A mirar un poquito más Hacia adentro Y a ponerte las pilas Ya sea buscando ayuda Ya sea haciéndote mi curso O ya sea Disfrutando De las vacaciones Venga Nos vemos en las redes sociales Y el miércoles que viene aquí Ensexperimentando ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.